saludos mi nombre es hernán rosario y el día de unboxing no termina ya que ahora tenemos aquí la nueva ipad de novena generación o el ipad del 2021 y en este vídeo le estaremos haciendo un unboxing para conocer un poco más sobre esta tableta y cuáles son las diferencias y mejoras comparadas con el pasado modelo comencemos bueno aquí tenemos el ipad de novena generación y si viste el unboxing que le hicimos a los nuevos iphone 13 y iphone 13 pro estos teléfonos no venían con una cubierta plástica en su caja pero el ipad parece que todavía la tiene al igual que también el unboxing del ipad mini así que apple no está ahorrándose ese plástico como dijo que supuestamente lo quería hacer para proteger el ambiente pero vamos entonces a entrar directamente aquí y voy a usar mi tarjeta de apple para poder abrir este plástico para usar un cuchillo ni nada por el estilo entonces vamos a romper este plástico para entonces entrar directamente a esta ipad de novena de novena generación esta ipad viene con una mejora sustancial y una de ellas es que ahora viene con 64 gb de almacenamiento comparado con los 32 gb de almacenamiento que realmente eso era algo que ya debería haber quedado en el pasado pero ya finalmente ahora tenemos estos 64 gb de almacenamiento vamos a comenzar abriendo esta ipad de esta caja para ver esta tableta entonces vamos a dejar esta cubierta superior y entonces al igual que vimos con el ipad mini ahora tenemos como una cubierta como de papel reciclable que algo que estamos viendo realmente muchos productos nuevos y entonces aquí tenemos el modelo gris oscuro esta tableta también está disponible en un gris más claro pero nosotros nos gusta el color gris oscuro se ve mucho más profesional no sé de mi opinión me gusta más este gris oscuro y aquí tenemos esta ipad que realmente no cambia mucho en el diseño lo estaremos viendo poco cuando lo aprendamos la pantalla y veamos algunas cosas nuevas más mientras entonces está encendiendo la pantalla vamos a ver qué viene en en otros elementos de esta caja y seguramente ya ven saber que aquí tenemos los papeles pero nosotros somos expertos en este en este canal no necesitamos nada de esto y las calcomanías de apple vienen dos aquellas personas que les gusten estas calcomanías pues vienen ya incluidas aquí y entonces en la caja tenemos incluidas que por primera vez ahora tenemos un cargador con tipo c así que queda en el pasado el conector tipo a para la tableta sino que ahora para cargar la tableta viene tipo c pero obviamente sigue siendo tipo lightning en la parte inferior de la tableta así que seguimos teniendo el conector lightning aquí para hablar para cargar la tableta pero por lo menos en la pared puede utilizar un cargador vela un poco más poderoso con el conector tipo c para que vayamos viendo esta transformación al tipo c aunque toda esta tableta llega con el conector tipo lightning bueno vamos a dejar esto a un lado para entonces conocer un poco más de esta ipad de novena generación esta tableta no tuvo como podemos ver cambios en el diseño aquí vamos a tener aquí el ipad mini que ya le hicimos el unboxing así que búsquelo en el canal para que lo puedan ver aquí tenemos un diseño más tradicional en el sentido de que no tenemos este diseño de esquina de esquina esquina que vimos en el ipad mini sino que tenemos un diseño más anticuado si puede serlo así así que ese sentido no cambia el diseño de esta tableta pero otra cosa también que tenemos que notar es que la diferencia en la pantalla en la pantalla de esta ipad económica está un poco más abajo del cristal no sé si lo puedan ver quizás aquí si no le dio un poco de acercamiento aquí para que lo puedan ver pero es una diferencia que vemos que la pantalla está un poco más separada del cristal y eso hace que se ve un poco de menos calidad pero estás pagando solamente 329 dólares por esta tableta o quizás está menos a veces la puede reducir hasta 250 dólares por lo menos aquí en eeuu así que dependiendo de dónde ibas puedes conseguirla están especiales a un precio por debajo del precio que apple dice que se pueda vender esta tableta pero aunque no vimos el cambio en el diseño de esta tableta como quiera si vemos otras mejoras como por ejemplo en su cámara frontal ahora esta cámara frontal tiene un lente ancho y tiene también mejor calidad ya que ahora de 12 megapíxeles y de una función nueva llamada verán escenario principal algo así center stage en inglés y esa función le permite entonces con este lente ancho poder seguirte mientras te van moviendo si estás haciendo videollamadas directamente con esta tableta para que entonces puedas seguirte y mantenerte en el medio y si se añade otra persona la videollamada entonces puede echarse un poco para atrás para entonces ocupar las dos personas y si esa segunda persona se va puede entonces volver a colocarte a ti en el medio así que si te gusta hacer videollamadas con tu ipad pues eso es una mejora la que estaremos viendo sin embargo la cámara trasera a diferencia como vimos en el ipad mini no recibió tantas mejoras y que sigue siendo un sensor bastante anticuado de 8 megapíxeles y no vemos veremos mucha calidad en este sentido así que solamente para quizá escanear documentos o algo así quizá algunas fotos pero no esperen muchas mejoras en esta cámara trasera en el ipad donde si esperamos ver algunas mejoras es en cuestión del desempeño ya que entonces esta tableta viene con el procesador a 13 bionic que fue el procesador que vimos en el iphone 11 así que se supone que veamos varias mejoras tanto en gráficos como en desempeño de la tableta se supone que veamos alrededor de como un 20% en mejoras en procesamiento de gráficos así que se supone que si la usa para jugar o hacer otro trabajo para que requieran procesamiento de gráficos pues entonces si veamos algunas mejoras en ese sistema mientras vamos configurando la tableta podemos ver que entonces a diferencia del ipad mini 6 está no tiene en su botón para encender la tableta aquí el sensor de touch id sino que entonces lo tiene en el momento en el lugar donde siempre ha tenido esta tableta que es en el botón de inicio así que simplemente tienes que usar ese botón para entonces configurar touch id voy a ver ahí no reales un momento para entonces ir directamente a seguir configurando esta tableta vamos a decir que no queremos a ningún código queremos ser velada un poco riesgoso en ese sentido pero es simplemente para poder avanzar y directamente a la tableta para que puedan ver que también se ve en cuestión de esta pantalla y poder comparar algunas cosas con por ejemplo el ipad del ipad pro de 11 pulgadas que realmente pues es quizás una que puede compararse un poco en el sentido de el tamaño de la pantalla lo que podemos esperar en cuestión del diseño así que como ven esta tableta no tiene velado los diseños con la pantalla con la pantalla de las bordeadas y circularmente en las esquinas sino que tiene una pantalla un poco más cuadrada así que en ese sentido pues no vemos tantas mejoras en esta tableta pero por lo menos también aquí una vez más quizás no podrán ver la diferencia en cuestión de cuán baja está la pantalla de cristal pero realmente si se nota cuando estás viendo comparado con la tableta un poco más costosa como esta ipad pro pero una vez más se está pagando bastante menos en esta tableta así que no debe esperar mucho en ese sentido sin embargo también se supone que pueda ver la función de tu tono o sea en los tonos de la pantalla se va a ajustar dependiendo donde quiera que estés para que entonces sea un poco más natural los colores de la tableta así que en ese sentido si tiene esa función un poco más de la avanzada comparado con las otras tabletas de apple obviamente en esta tableta va a poder utilizar dos aplicaciones a la vez sin ningún problema así que en ese sentido si tiene bastante procesamiento y poder para poder manejar múltiples aplicaciones a la vez incluso yo creo que podemos traer una tercera aplicación vamos a llevarla aquí para que la puedas colocar directamente en el medio para que puedas correr aquí podemos ver como puesta entre aplicaciones sin ningún problema obviamente esta tableta no está configurada pero si puedes correr tres aplicaciones sin ningún problema así que esta tableta tiene bastante poder para que la pueda usar casi como una computadora una computadora quizá un poco básica pero tiene bastante poder para que sea un equipo un poco muy bueno para aquellas personas que quizás es el primer equipo de a por lo que no quieren gastar tanto dinero pero pueden quieren componer la letra que dure muchos años pues sin duda alguna yo creo que esto es una buena opción en resumen lo más importante esta nueva ipad de novena generación es que por fin queda en el pasado los 32 gb de almacenamiento y por fin ahora tenemos 64 gb para que no se pueda almacenar más juegos más documentos más aplicaciones etcétera así que en ese sentido es una buena mejora si lo comparamos con la del año pasado también tenemos más desempeño así que nadie le molesta que veo más desempeño en esta tableta así que ese sentido es algo bueno pero una vez más considero que tú un producto que quizás está enfocado en quizás niños adolescentes o personas que quizás no quieren gastar tanto en una tableta de apple y esto va a ser algo muy muy bueno para que podamos utilizarla para múltiples cosas trabajo entretenimiento ver películas jugar etcétera y darte un buen desempeño y que te dure también mucho tiempo gracias a tantos años que a por la edad de soporte de actualizaciones a los equipos y que nada este fue nuestro primer vistazo y primeras impresiones de esta ipad de novena generación la ipad más económica si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que vean más vídeos como éste y también te recomiendo que veas otro unboxing que hemos hecho como el ipad mini desde sexta generación también los nuevos iphone 13 y iphone 13 pro así que todo eso está aquí en este canal y por ahí vienen más nuevos vídeos de todos estos nuevos productos de apple así que mantente sintonizado mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima y y y y y